Hoy que el tiempo ya pasó Hoy que ya pasó la vida Hoy que me río si pienso Hoy que olvido aquellos días No sé por qué me despierto Algunas noches vacías Oyendo una voz que canta Y que tal vez es la mía A Malaya a la hora en que fui a cantar Ay, Malaya a la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso sediento no llega al mar A Malaya a la hora en que fui a cantar A Malaya a la hora en que fui a gritar Se acerca una coplita Cuerpo echado por en él Va montando trepadora En mi alma de guitarrero Va brotando en mi guitarra Esta chacarera mota Pa' que el tiempo se la lleve A la dolda decimota Tiene fiebre mi suyuta Cuando tomo los morados Cepillando la tierrita Con las chuncas pa'l costado El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma parmitai Revuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma parmitai Ay paloma 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 Ay paloma